Esto ya dejó de ser una leyenda, un mito. Lo que pasa aquí es real y mucha gente lo sabe. Vi que el cielo se abrió, cayeron centellas, rayos. Más o menos como lo que pasa en el Catatumbo, o sea que empiezan a caer rayos constantemente. El agua estaba flotando, literalmente estaba flotando. Y todo esto ha dado para que por fin haya algo interesante de que hablar en este pueblo. El cuento es que han desaparecido gente. Las cosas han empezado a cambiar, para bien, para mal, no sé. Pero una transformación verdadera está sucediendo en este momento.